Música Representantes del DINAP se reunieron con autoridades de diferentes instituciones para organizar el Comité Municipal de la Niñez en Juticalpa con el propósito de velar por los derechos de los niños en riesgo social Para pues lo que sería, digamos, la reestructuración del Consejo Municipal de Niñez de Garantía de Derechos de Niñez de aquí del municipio de Juticalpa a fin de poder conformar acciones de trabajo en lo que resta del año y seguir continuando con acciones de apoyo técnico Con el acompañamiento de la institución estatal veedora del Comité de Derechos de la Niñez en el tema de vulneración Hoy pues muy contentos de retomar acciones, estamos trabajando en lo que es un plan de acción interinstitucional para trabajar en la garantía de derechos pero también especialmente por la población más vulnerada que en este caso son nuestros niños adolescentes Desde Juticalpa, Lancho, para Notices 6, Eloisa Matute